Comerciantes y transeúntes de la calle de los turcos han denunciado en varias oportunidades las fallas que registra el sistema de alcantarillado del sector, lo que ha generado derramamiento de aguas negras a las calles. Tienen muy afectados a todos, pedimos a Endupar que ojalá nos vengan a arreglar lo más pronto posible porque ya a los niños les está dando mareo por culpa de esta epidemia que hay aquí en el centro, en la calle de los turcos. La situación afecta por igual a comerciantes y compradores, por lo que hicieron el llamado a Endupar para que atienda esta problemática. Sí, eso todos los días aquí el olor no se abunda, la gente sale, se va, la gente no quiere llegar aquí al centro. ¿Y han reportado a Endupar? Varias veces, en varias oportunidades, se le ha pasado oficio indicándole este problema que afecta a este sector y no hay respuesta. Los afectados aseguran que han reportado en varias oportunidades esta problemática Endupar sin que se haya tomado cartas en el asunto hasta el momento.